Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este webinar de motores de inducción contra motores de imanes permanentes presentado por Marathon Motors. En esta ocasión, nuestro expositor va a ser el ingeniero Eric Luna, quien se encarga de los sistemas comerciales e industriales de RIGAL y cuenta con un máster en administración y dirección de empresas y tiene experiencia en los motores industriales Marathon por más de cinco años. Les recuerdo de preferencia realizar sus preguntas al finalizar la presentación y esté levantando su mano para habilitar su micrófono o de forma escrita. Buenos días, ingeniero Eric. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias a todos. Agradezco la oportunidad para dar esta plática con mucho gusto. Ok, muy bien. Si gusta, comenzamos. Claro, muy bien. Gracias. Antes que nada, de nuevo, cuento agradecerles el tiempo para poder dar esta sesión. Vamos a comenzar, como bien mencionábamos, la sesión. Vamos a tratar de explicar las principales diferencias, beneficios, entre los motores de velocidad variable tradicionales de corriente alterna de inducción contra los motores de imán permanente de corriente alterna. En esta primera slide vamos a poder encontrar nuestras dos grandes familias, nuestras dos grandes plataformas que nosotros manejamos, que conocemos como nuestra familia MAX dentro del protafolio de motores Marathon. A su lado izquierdo, los motores de inducción, empezando por los motores más compactos, la familia Micromax, Blackmax y Blumax. Del lado derecho, los motores de inducción, que van desde Amazon 48, Cymax, familia NovaTorque y nuestro más reciente agregado a nuestro portafolio, que será el motor Ultimax. ¿Por qué utilizar motores Marathon de imanes permanentes? Su principal característica y beneficio es un motor natural frame NEMA, carcasa NEMA estándar, lo cual lo hace ser un su principal desbeneficio, que es un reemplazo directo para poder realizar una migración fácil de un motor tradicional de inducción a un motor de velocidad variable de imán permanente. Puesto que ambos son armazones NEMA, son compatibles, no hay necesidad de realizar ningún ajuste mecánico para poder realizar ese reemplazo. Otro de los beneficios es que utilizamos nuestro sistema de aislamiento patentado MASGAR, lo cual nos permite eliminar restricciones de distancia de cableado entre el variador de frecuencia y el motor eléctrico. El enfoque que tiene Marathon como fabricante de motores, pues va más de 105 años que tenemos fabricando motores industriales. También incluimos nuestro sistema BSP, que es Bearing Current Protection, que ayuda a prolongar el tiempo de vida de los rodamientos en nuestros motores. Además, gracias a que el motor es un motor más compacto, mucho más frío, esto nos ayuda también a extender el tiempo de vida de los rodamientos. Para platicarles un poquito más acerca de nuestro sistema de aislamiento MASGAR, utilizamos materiales premium, Corona Resistant Magnet Wire 200, nuestro sistema de bajo estrés en la configuración de nuestros embobinados, que superan el estándar de NEMA MG1 para los requerimientos de utilización de variadores de frecuencia, que esto prolonga la longevidad de nuestro sistema de aislamiento y como les mencionaba, no existe restricción entre el motor y el variador de frecuencia en distancia de cableado. Acerca del sistema BSP, Bearing Current Protection, este es un sistema que podemos utilizar para evitar el voltaje en las flechas del motor, lo cual de esta manera va y paseamos este voltaje en el eje hacia la carcasa que se vaya a tierra y evitando que dañe nuestros rodamientos. Aquí les pongo una breve diapositiva donde menciona los efectos de los arcos de voltaje a través de los rodamientos que se generan por el uso o el desbalanceo en el embobinado por la utilización de los variadores de frecuencia, lo cual ocasiona que la grasa opere a mayores temperaturas, la grasa se degrade y el rodamiento en general tiende a perder tiempo de vida con mayor facilidad. Algunas de las imágenes, los ejemplos de los efectos ocasionados por los arcos de voltaje en las pistas de los rodamientos y la manera en la que nosotros damos la solución o solventamos este identificado problema en la industria es a través de nuestro sistema BSP que podemos montarlo de manera interna, en este caso en este motor de la familia Blumax de inducción lo tenemos montado entre la tapa delantera del motor, justo a un lado de la contratapa de valero del rodamiento delantero. Muy bien, dentro de la tecnología de los motores, vamos a empezar con los motores de inducción asíncronos trifásicos, jaula de ardilla. Muy bien, dentro de esta familia nosotros tenemos nuestra familia Max de inducción que poniéndolo en una sola diapositiva empezaremos con el motor que es más compacto de la familia Micromax después brincaremos a la familia Black Max con freno o con encoder o ambos después sería la familia de motores más grandes de la familia Blumax totalmente cerrados, ventilación regular, abiertos a prueba de goteo, ventilación forzada y totalmente cerrados con ventilación forzada y sus variantes con freno, variantes a prueba de explosión y variantes con encoder a prueba de explosión. Un poco más a detalle cada una de estas familias que son motores de inducción desarrollados específicamente para poder operar con variadores de frecuencia aquí lo van a poder encontrar en esta diapositiva más detalles si es que más adelante quisieran ustedes tener este detalle no lo vamos a repasar por cuestiones de tiempo ya que la sesión está con reducida de tiempo y hay mucho material que revisar. La familia Micromax que va desde motores de 1 octavo hasta 10 HP son motores Armazón 56, 56C hasta carcasa 210TC que reemplazan a los pequeños motores de corriente directa gracias a que son motores de corriente alterna prácticamente libres de mantenimiento libres de cambios de escobilla, libres de cambios de carbones los hacen mucho más, también son más eficientes y son el reemplazo ideal puesto que tienen un torque diseño NEMA que los permite vencer las altas inercias que se demandan en ciertas aplicaciones. Después se da la familia Micromax Plus que es básicamente igual que el motor Micromax anterior pero se le agrega un pequeño encoder óptico 1024 pulsos igual incluye nuestro sistema de aislamiento CR200. Después pasamos por la familia Black Max estos son motores totalmente cerrados no ventilados que pueden operar a través de un variador de frecuencia o con par constante en un rango de velocidad 1000 a 1 aquí no estoy muy familiarizado con los rangos de velocidad lo podemos asimilar que podemos operar básicamente operar el motor desde cero revoluciones hasta su velocidad base manteniendo un par constante con nuestro sistema de elemento Mazgar que nos elimina la restricción de distancias de cableado y también tiene la capacidad de sobre velocidad a potencia constante hasta dos veces la velocidad base típicamente estos motores están desarrollados a velocidad base 4 polos 1800 revoluciones. Después la variante del motor Black Max que será prueba de explosión para pequeñas muy utilizados sobre todo en aplicaciones de cabinas de pintura Amazon 56 que fabricamos hasta un caballo de potencia mayores potencias podremos fabricarlos bajo pedido. La familia Blue Max totalmente cerrada serían tres variantes totalmente cerrados no ventilados totalmente cerrados con ventilación regular y totalmente cerrados con ventilación forzada tenemos capacidades de 1 hasta 1500 caballos en baja tensión hasta 600 volts. La variante de nuestra familia Blue Max de inducción sería el motor Drip Proof con ventilación forzada lo cual es muy solicitada por nuestros clientes ya que a diferencia de un motor totalmente cerrado tiende a ser un motor un poco más compacto y añadimos el sistema de ventilación en la parte superior ya que en ciertas máquinas tiende a haber algunas restricciones de espacio pero con las mismas características de operación a través de variadores de frecuencia con un torque constante 2000 a 1. después tenemos la variante Blue Max con freno lo cual también tenemos capacidad hasta 200 caballos de potencia y añadir un freno electromagnético que nos va a permitir frenar de manera inmediata o hacer la función de hold ya que nuestro freno está dimensionado por sobre un 140% de la capacidad del torque del propio motor esto es muy utilizado en grúas en transportadores en elevadores y en alguna otra aplicación donde desean mantener frenada la aplicación por largos periodos de tiempo por último sería la nuestra familia de motores Blue Max a prueba de explosión que tenemos también capacidad de fabricación en hasta 150 caballos y en stock hasta 20 caballos este se le agrega un encoder también que también cumple las regulaciones de UL para poder ser a prueba de explosión en conjunto con todo el motor hasta aquí nada más un breve repaso de lo que son nuestras tecnologías de motores de inducción corriente alterna de aquí en delante vamos a pasar a nuestro portafolio y unas explicaciones de las diferencias que existen entre los motores de inducción y de imán permanente donde se colocan nuestros motores de imán permanente corriente alterna dentro del universo de los motores son motores de corriente alterna son motores síncronos que quiere decir síncronos que no tiene un deslizamiento a diferencia del motor de inducción asíncrono nosotros vamos a encontrar que las velocidades son típicamente son 1200 1800 como lo conocemos no hay un deslizamiento como tal y es un motor de imán permanente corriente alterna como lo hemos mencionado cómo se coloca nuestro portafolio desde sus puntos de vista costo características empezamos con la versión más básica que será el CIMAX comercial desde armazón 48 a 140 después el CIMAX comercial 180 210 por tamaño de carcasa después el industrial hasta 280 frame y el CIMAX I que este viene siendo un reemplazo para las aplicaciones en sistemas de aire acondicionado y por último el sistema Ultimax que este incorpora el motor y un controlador de velocidad integrado en un solo paquete más adelante veremos más detalles de igual manera este slide donde pueden encontrar las capacidades de cada una de estas familias el material con el que está construido el sistema de aislamiento el nivel de protección y de enclaustramiento que incluye cada uno vamos a empezar con las primeras diferenciaciones que existen entre los motores de imán permanente y los motores de inducción en cuanto a diseño y construcción la principal y una de las más importantes los motores de imán permanente está en el rotor el rotor a diferencia de los de inducción que son rotores de diecast el imán permanente es un rotor de imán permanente los imanes se colocan en la superficie del rotor el método de arranque está diseñado para operar exclusivamente por medio de un controlador de velocidad un variador a diferencia de los de inducción que pueden operar directo de la línea por medio de un arrancador suave por medio de un variador de frecuencia esto es algo muy importante cuando vamos a pensar en motores de imán permanente hay que pensar y este es un punto clave en el punto de decisión si necesito o no necesito o si soy un candidato para poder utilizar un motor de imán permanente si la aplicación donde se va a utilizar el motor se va a beneficiar de la utilización o de la regulación de la velocidad de la aplicación entonces si podría ser un candidato si la aplicación no se beneficia de la regulación de velocidad solamente vamos a operar a velocidad base es muy difícil puesto que el sobrecosto que existe entre un motor de imán permanente y el de inducción por sí solo para operar no justifica la inversión más sin embargo si se va a operar a través de un variador de frecuencia y vamos a sacar el beneficio de poder regular en la operación de nuestra maquinaria entonces si podría ser un candidato para la utilización de motores de imán permanente una de las otras grandes diferencias es la alta densidad de potencia que existe en los motores de imán permanente un poquito más adelante les voy a platicar acerca de qué es la alta densidad de potencia otro de los grandes beneficios es el el aire o el espacio que existe puesto que los rotores y los estatores de los motores de imán permanente son mucho más compactos comparado contra su equivalente en inducción esto nos permite tener un espacio más amplio dentro de la construcción del motor y evita que el rodamiento esté expuesto a la temperatura generada por el propio motor en aproximadamente 10 10 grados centígrados es la diferencia que existe entre la temperatura interna del motor lo cual esto multiplica el tiempo de vida del aislamiento multiplica el tiempo de vida del rodamiento en cuanto a desempeño o performance los motores de imán permanente pueden alcanzar niveles ultra eficientes IE4 o superiores en este caso nosotros tenemos capacidad de alcanzar niveles de eficiencia IE4 IE5 e inclusive superiores IE5 mientras que los motores de inducción solamente están limitados al nivel de eficiencia IE3 o su equivalente que sería NEMA premium la curva de eficiencia es más plana que quiere decir que a diferentes rangos de velocidad la eficiencia de los motores de imán permanente se mantiene muy por encima o prácticamente muy cercana a la de su velocidad nominal mientras que los motores de inducción son muy eficientes a su velocidad nominal pero conforme vamos disminuyendo la velocidad la eficiencia empieza a decaer los motores de inducción son hasta dos o tres tamaños de carcasa más compactos comparados contra su equivalente estándar en NEMA o en IEC es una tecnología de motores síncronos lo cual no tiene tiene 0% de deslizamiento y comparado contra un motor asíncrono que tiene típicamente un deslizamiento del 3% al 5% según su diseño cuál es nuestra disponibilidad en motores de imanes permanentes actualmente tenemos capacidad para frecar desde armazón 48 hasta armazón 365 lo cual es un equivalente aproximadamente desde medio caballo hasta 125 caballos o su equivalente en motores IEC será carcasa 71 hasta carcasa 225 muy bien en esta diapositiva podemos encontrar una comparación en cuanto a la curva de eficiencia de dos motores uno siendo de CIMAX de imán permanente contra un motor de imán de inducción la curva color verde sería el motor de imán permanente contra la curva color roja será el motor de inducción como pueden ver a velocidad nominal 1800 revoluciones que es este caso del motor de 5 caballos que estamos poniendo como ejemplo la eficiencia es alta es buena en ambos casos pero el motor de imán permanente es superior tenemos una mejora del 23% en pérdidas de calor pero cuando conforme empezamos a disminuir la velocidad en este caso el punto medio que será una operación a 900 revoluciones el 50% de la velocidad nominal de este motor vemos como la eficiencia del motor de inducción empieza a decaer mientras que el motor de imán permanente mantiene su curva de eficiencia mucho más plana por encima del 90% en toda la velocidad desde el 50% hasta el 100% de su velocidad nominal en el punto en el punto encontramos que las pérdidas de calor tienen una mejora del 43% en un motor de imán permanente bien que hay acerca de la construcción o de la longevidad de los motores muy seguro nos preguntan cuál es la longevidad que tienen en general los motores va de la mano con un factor muy importante lo cual es el incremento de la temperatura del motor y el sistema de aislamiento con el que se manufacturan estos motores nosotros utilizamos un sistema de aislamiento H para los motores de imán permanente con un incremento de temperatura clase B que quiere decir esto tenemos un motor que por diseño opera a muy bajas temperaturas pero tenemos un sistema de aislamiento dos niveles por encima del que está de la capacidad de su incremento de temperatura bueno esto que tiene de beneficio pues tiene un efecto multiplicador en el tiempo de vida del sistema de aislamiento de hasta 32 veces de la vida regular de un motor tradicional comparando lo que tuviéramos un incremento de temperatura B con sistema de aislamiento clase B serían solamente 20.000 horas en el caso del sistema que utilizamos que nosotros implementamos el sistema clase H con un total de temperatura 180 pero el incremento de temperatura es solamente de clase B lo cual nos ayuda a extender y prolongar el tiempo de vida al máximo muy bien acerca de las capacidades del sistema de aislamiento nuestro sistema MADSGAR excede la parte 31 NEMA lo cual esto nos nos permite tener una o básicamente eliminar la restricción que existe entre el cableado del motor hacia el variador de frecuencia el sistema de rodamientos en un motor de frecuencia estándar para 40 centígrados ambiente con un incremento de temperatura de 55 grados del motor nos da un total de 95 grados en el caso de los motores CIMAX de imán permanente está inclusive 15 o hasta 20 grados por debajo la temperatura del motor lo cual nos da como resultado una temperatura total esto quiere decir menos esfuerzo térmico para el rodamiento y nos ayuda a extender el tiempo de vida de los rodamientos acerca del balanceo y de vibración estaríamos hablando de tres niveles el estándar por NEMA que es 0.16 pulgadas por segundo tenemos un balanceo de precisión de 0.08 en el caso de los motores de imán permanente nosotros utilizamos un balanceo todavía más especializado que es 0.04 lo cual nos ayuda también a prolongar el tiempo de vida del motor y de los propios rodamientos este es un punto clave en la comparación de un motor de inducción y de un motor de imán permanente la densidad de potencia ¿qué quiere decir la densidad de potencia? bueno en palabras muy simples quiere decir podemos fabricar motores de mayor potencia en carcasas más compactas y siendo aún más eficientes que un motor de inducción en este ejemplo donde un motor nema premium de inducción 10 caballos 4 polos 1800 revoluciones se fabrica en una carcasa 215T en el caso de un motor Cymax de imán permanente corriente alterna el mismo motor que da la misma potencia la misma velocidad el mismo torque que el motor de inducción lo podemos fabricar en una carcasa más compacta en este caso 184T y aún así que es más compacto genera el mismo torque y la misma potencia es aún más eficiente puesto que alcanza niveles de eficiencia IE4 o superiores ¿cuál es la...? este es un escenario en donde podemos sacar provecho de la densidad de potencia utilizar motores en mayor en menor tamaño que son más compactos y más ligeros en peso son más fríos y más eficientes el otro escenario donde podemos sacar provecho de la densidad de potencia es podemos fabricar si estamos reemplazando un motor carcasa 215 pero queremos aumentar la capacidad de nuestra máquina pero no tenemos un suficiente espacio para un motor más grande podremos migrar a un motor de imán permanente ultra eficiente duplicar la potencia duplicar el torque del motor original y mantener el tamaño de la carcasa en este caso 215T entonces tenemos dos escenarios uno donde igualamos la potencia del motor original haciéndolo más compacto o si vamos a aumentar la capacidad de nuestra máquina necesitamos más potencia pero no hay suficiente espacio podemos usar un motor ultra compacto que puede llegar hasta duplicar la potencia del motor original en el mismo tamaño de carcasa natural NEMA es importante recalcar que son que son tamaños naturales de carcasa NEMA no son frames raros o particulares o exclusivos nuestros es un frame estándar NEMA bien en cuanto al desempeño nuestros motores están desarrollados para trabajar prácticamente con cualquier variador de frecuencia que existe en el mercado no es necesario la utilización de variadores extraños o poco comunes en la industria estamos hablando que se pueden operar con los variadores comunes que existen actualmente en el mercado el torque el control de velocidad par velocidad se puede operar como ya mencionábamos desde 20 a 1 o 2000 a 1 en lazo cerrado básicamente desde 0 frecuencia hasta 60 hasta 60 Hz o desde 0 revoluciones hasta velocidad nominal y tenemos capacidad también para poder manejar capacidad de sobre velocidad a potencia constante 1.25% 1.5 o hasta 200 hasta 2 2 veces la velocidad nominal a potencia potencia constante otra ventaja que tienen los motores de imán permanentes es que al ser más compactos al ser el rotor de imán permanente el rotor y el estator se vuelven más compactos particularmente el rotor tiene tiende a ser mucho más compacto en aproximadamente la inercia del rotor es 37% menor comparada contra la inercia del rotor de inducción y esto le ayuda a tener un mejor desempeño dinámico para aplicaciones que necesitan estar subiendo velocidad bajando velocidad cambio de giro esto le da una mejor respuesta al motor y obviamente el variador de frecuencia nuestro controlador sufre menos para que para que el motor tenga una mejor respuesta bien como les mencionaba nuestro motor está diseñado para poder operar básicamente con cualquier con cualquier variador de frecuencia actual en el mercado no es necesario la utilización de variadores de frecuencia especiales o customizados bien la capacidad del motor es IMAX comercial en carcasa de acero rollado va desde medio caballo hasta 20 caballos con un rango de velocidad de operación de torque constante hasta 2000 a 1 aquí de una manera breve las características que tienen los motores protección totalmente cerrado IP43 totalmente cerrado no ventilado frame NEMA natural pueden operar de una manera segura hasta 5000 revoluciones están reconocidos UL y en carcasa 4856 tenemos capacidad de torque hasta 72 libras libras pulga después sería la versión industrial completamente de construcción carcasa de hierro tapas carcasa caja de conexiones tenemos capacidad hasta 50 caballos en inventario pero podemos fabricar bajo pedido para alguna construcción especial hasta 125 caballos de igual manera alcanzamos un rango de velocidad de torque constante de 1000 a 1 y potencia constante 1.25 veces la velocidad nominal o 1.5 o hasta 2 veces la velocidad nominal aquí podemos ver las características de construcción como estándar tenemos el nivel de protección IP54 sin embargo podemos alcanzar IP55 o IP56 de manera opcional nuestro motor industrial incluye el recubrimiento epóxico interno y externo o lo que también se conoce como para aplicaciones uso marino marine duty es construcción de uso severo premium de igual manera recargamos de nuevo es carcasa natural NEMA no es carcasa especial y tiene el balanceo de precisión que mencionábamos previamente bien todos los motores que hemos mencionado ahorita de imán permanente es de un diseño tradicional que conocemos de flujo radial dándonos por entender el flujo radial es la construcción típica que conocemos que es es un cilindro dentro de otro cilindro el rotor dentro de un de un estator en este caso nuestro nuevo nuestro más reciente desarrollo de producto en imanes permanentes es nuestro motor NOVA MAX que es un motor de imán permanente de flujo cónico de doble rotor lo cual nos ayuda a reducir hasta el 40% en desperdicios de energía es un motor todavía más eficiente que 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 el de flujo radial puesto que alcanza niveles de eficiencia IE5 superiores típicamente tiene un payback menor a 18 meses tiene alta densidad de potencia menor consumo de de amperios comparado contra el motor de inducción y opera también a muy baja a muy baja temperatura lo cual extiende el tiempo de vida del rodamiento de nuestro sistema de aislamiento este es un un diseño único nuestro el cual implementa dentro de la carcasa principal nuestro estator pero incorporamos un sistema de doble rotor de doble rotor con diseño y de flujo de flujo cónico por fuera aparenta aparenta ser un motor como cualquier otro pero por dentro es es donde donde nos permite este diseño de flujo cónico maximizar la eficiencia del motor de que manera lo podemos comparar bueno tenemos esta esta tabla comparativa donde abarcamos motores de 2 caballos hasta 20 caballos velocidad base de 1800 revoluciones y podemos encontrar las eficiencias de más más abajo empezamos por la eficiencia IE2 después en color amarillo sería la eficiencia IE3 que será el equivalente NEMA Premium NEMA Premium es el actual el estándar en Norteamérica incluido México después en color naranja sería el nivel IE4 después en color azul vamos a encontrar el nivel de eficiencia IE5 bueno y en más arriba vamos a encontrar con las siglas NM que será el motor nuestro motor NOO MAX y se fijan en todo el rango de potencias para estos motores desde 2 hasta 20 caballos nuestro motor NOO MAX con diseño de imán permanente de doble rotor cónico es mucho más eficiente que el motor que inclusive el estándar estimado IE5 aquí un ejemplo de una aplicación como podemos sacar ventaja de la utilización de motores de los motores de imán permanente este es un ejemplo muy claro una aplicación de HVAC de baja velocidad donde la aplicación requiere para su operación óptima un motor de 3 caballos a 600 revoluciones entonces la solución típica de un motor de inducción que será el motor del lado derecho tendríamos que utilizar un motor de inducción 7.5 caballos en este caso 6 polos que es la velocidad comercial más cercana a las 600 revoluciones que requiere la aplicación será una carcasa 256 que tiene un peso el motor de 270 libras tiene un motor una eficiencia de 91% a velocidad nominal y 87.4 a 600 revoluciones hay que recordar el motor de inducción es muy eficiente a velocidad nominal pero conforme disminuimos la velocidad va perdiendo ciertos puntos porcentuales de eficiencia el motor opera con 11 amperios a velocidad nominal 8.8 amperios a 600 revoluciones y puesto que es un motor de 7.5 caballos base requiere la utilización de un drive de 7.5 caballos la solución en nuestro caso para el motor de imán permanente nuevo max sería el desarrollo de un motor 3 caballos 600 revoluciones totalmente cerrado pero en una carcasa más pequeña sería carcasa en este caso 3 tamaños de carcasa más pequeña 213 ET tendrá un peso de 140 libras básicamente la mitad de lo que pesa el motor de inducción y aún así es más eficiente 93.2% de eficiencia con un consumo mínimo de amperaje de 3.6 comparado contra 8.8 menos de la mitad del consumo de amperaje y puesto que es un motor de 3 caballos requiere un drive solamente de 3 caballos esta es una de las ventajas aquí vas a poder utilizar un drive más compacto vas a utilizar bases más pequeñas un cople de menor diámetro o en el caso que se utilicen poleas y bandas también más pequeñas la base donde va a ir montada el motor va a ser más compacta requiere menos material en general la unidad se vuelve más compacta más ligera también ayuda puesto que es mucho más ligera los costos de transportación también tienden a estar impactados por el peso total de las unidades entonces en este caso tienes un motor ultra eficiente y maximizando los espacios y volviendo la aplicación mucho más mucho más ligera aparte de todo eso la aplicación o el ahorro el consumo energético que va a tener el usuario final por la utilización del motor de imán permanente lo vuelve la mejor opción para este tipo de situaciones bien nada más de manera para nuestra siguiente parte de la presentación vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a los diseños de flujo radial que será el motor convencional como los conocemos que es un cilindro dentro de otro cilindro rotor dentro del estator en el caso de nuestra solución más reciente que es el motor ultimax sería un motor de diseño axial ok en comparando dos motores de la misma capacidad en este caso motores de 10 caballos tenemos un largo total del motor de flujo radial de 15 pulgadas aproximadamente mientras que en un motor equivalente de la misma potencia tiene solamente 5 pulgadas de ancho lo cual lo cual lo vuelve una tercera parte del espacio que utiliza un motor equivalente de flujo radial de inducción ¿cuáles son las características de este motor ultimax? bueno está básicamente en dos tamaños de carcasa la primera que cubre caballos de desde 3 hasta 10 caballos de potencia y la segunda carcasa cubre los 15 caballos de potencia existe un 50% en la reducción de peso comparado con el motor de flujo radial es de velocidad variable de alta eficiencia nivel de eficiencia IE4 o superior y también tiene un ahorro en la reducción del 50% en el espacio que va a ocupar dentro de nuestro equipo este motor cabe señalar está diseñado particularmente para aplicaciones de sistemas de ventilación ok el motor de MAC ya incorpora por sí mismo la tecnología de flujo axial de imán permanente e incorpora su propio variador de frecuencia integrado todo en una en un solo equipo lo cual lo vuelve muy conveniente y para una mayor fácil instalación se fijan en la imagen del centro podemos encontrar las tres unidades que son desarmables el centro en sí es el motor de flujo radial del lado izquierdo tenemos nuestra unidad inversora del lado derecho tenemos nuestra unidad rectificadora y nuestro interfaz que va a tener el usuario el inverter pod hay cuatro variantes para 15 caballos 10 caballos 5 caballos y 5 caballos de bajo voltaje siendo bajo voltaje 230 230 volts existe la capacidad de algunos ajustes de software para poderlo maximizar a la aplicación de cada usuario en la parte superior tenemos el pod de interfaz del usuario del lado derecho tenemos la unidad rectificadora que iguala la capacidad de la unidad inversora ahí como le mencionaba dos tamaños de carcasa armazón 186-187 para las potencias desde 3 hasta 10 caballos y carcasa 206 para la capacidad de 15 caballos uno de los principales beneficios al utilizar nuestro motor de imán permanente diseño axial es que moviendo de corriente alterna a imán permanente con estos tres diseños llamándolos motor A motor B motor C podemos cubrir todo este espectro de potencias y rangos de velocidad para que se den una idea con estos con solamente tres números de parte que sería motor A motor B y motor C estaríamos reemplazando en inventario aproximadamente entre 15 y 17 diferentes números de parte de motores de inducción para en configuraciones de distintas potencias y polaridades entonces aquí este mismo motor ya incorpora su propio variador y es ultra compacto lo cual lo vuelve muy beneficioso para poder mantener en menor cantidad de números de parte en almacenaje una breve comparación en cuanto a los sistemas la eficiencia de algunos sistemas anteriores está que se deben de tener en consideración para la eficiencia total del sistema de ventilación la eficiencia del motor la eficiencia de la transmisión de polas y bandas la eficiencia del propio ventilador nos dan un resultado de eficiencia muy por debajo de lo que cualquiera esperaría puesto que el motor de imán permanente de flujo axial Ultimax ya incorpora su propio variador y va acoplado de manera directa se estaría utilizando un motor ultra eficiente de imán permanente puesto que va acoplado de manera directa no hay pérdidas de los sistemas de transmisión de potencia de poleas y bandas y no hay tampoco un cuerpo en el centro del flujo de aire puede estar acoplado en el lado opuesto del flujo de aire lo cual maximiza la cantidad de aire que puede hacer pasar la unidad hacia nuestra aplicación otra de nuestras soluciones más recientes es la integración de nuestros motores de imán permanente con la integración de un propio variador de frecuencia para las unidades industriales de 1 a 10 caballos 460 volts con un grado de protección IP54 como sistema el motor y el controlador alcanza el nivel de protección IP54 lo cual lo hace muy utilizable para aplicaciones donde existe alta cantidad de polvo y donde inclusive necesitan que las unidades sean lavables tiene un software de configuración fácil y también tiene ya algoritmos para ciertas aplicaciones preprogramadas el sistema ya viene pretuneado del propio motor para el mismo motor eléctrico las capacidades van desde medio caballo hasta los 10 caballos de potencia en velocidad base de 1800 muy bien con esto cubrimos la la información de las diferencias de imán permanente y un poco de nuestro portafolio de aquí en delante me gustaría pasar a la sesión de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna pregunta es bienvenida muy bien les recuerdo que pueden realizar sus preguntas y comentarios ya sea levantando la mano para habilitar su micrófono o de forma escrita gracias Hola, comenta Rolando Ortiz, calidad de energía, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto en calidad de energía? No sé si entiendo muy bien tu pregunta Rolando, lo que te puedo mencionar es los motores de imán permanente tienden a tener un factor de potencia mucho más elevado comparado contra los motores de inducción, no sé si eso aclare un poco tu duda. Gracias. O también si gusta que habilitemos un micrófono, nos puede comentar para hacerlo. Ok, bueno, hay otra pregunta de Ulises Vital. ¿La forma de programar el drive integrado en los motores manual o se puede realizar mediante algún programa de computadora? Para los motores Ultimax, que es el motor de flujo axial, ya vienen preprogramados, de momento no tienen capacidad para programarse en sitio. La unidad que ya incorpora el variador de frecuencia industrial, ese sí tiene la capacidad para poderse programar en sitio. Pero ese estamos hablando de la unidad radial, que fue el último producto que revisamos. El anterior, el de flujo axial, que parece un color plateado, que es el más delgado de flujo axial, ese no, ya viene preprogramado y ese de momento no hemos lanzado la capacidad para programarlo en sitio. Ok, comenta Rolando que, si entendí bien, el motor puede manejar carga variable, esto es, ¿podría generar o incrementar variación armónica? El motor sobre la carga variable, sí, todos los motores que vimos ahorita de imán permanente y de inducción pueden manejar carga variable. De hecho, se van a beneficiar las aplicaciones, o más bien las aplicaciones se benefician y el usuario saca mayor beneficio de la carga variable, del par variable, puesto que conforme disminuye la velocidad, también disminuye el consumo energético que va a tener el motor. De esta manera, maximizas el uso más inteligente del motor, solamente va a operar a la potencia y al consumo energético que realmente necesita la aplicación. Respecto al armónico, voy a dejar pendiente esa duda, no tengo la respuesta para ti de momento. Ok, comenta que gracias. ¿Se tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, mientras realizan lo que son las preguntas, no sé si guste agregar algo más, ingeniero Erick. No, básicamente, algo que mencioné dentro de la presentación, me gustaría repetirlo, y es una pregunta muy frecuente que nos oyen los clientes cuando vamos a conocer estas nuevas tecnologías de imán permanente, es, quieren saber, ¿cómo le vamos a sacar provecho a la aplicación? O sea, ¿qué aplicación es la que puede ser candidata a hacer un upgrade, a migrar a velocidad variable de imán permanente? La respuesta es muy sencilla y el primer filtro es, como lo mencionaba, si la aplicación va a sacar ventaja de la utilización de la velocidad variable, la respuesta es sí, puede migrar a un motor, o es factible migrar a un motor de imán permanente. Pero si la aplicación no necesita o no va a sacar provecho de la utilización de un variador de frecuencia, difícilmente vamos a poder justificar hacer la migración a un motor de imán permanente. Pero toda aplicación que requiera velocidad variable, ya sea par constante o par velocidad, tenemos una solución para poder utilizar motores de imán permanente, puesto que vamos a maximizar la eficiencia, vamos a hacer un motor más compacto, más ligero, y típicamente el payback en estas aplicaciones es de 18 meses o menor. Ok, muy bien. XIMPO en Grupo APSA. Podrán encontrar el registro en nuestra página de internet, www.grupoapsa.com. Y también van a poder checar todos los seminarios en línea que tenemos en el mes de marzo. Y pues bueno, al parecer no hay alguna otra pregunta. Ni comentario. Y bueno, pues le agradecemos al ingeniero Eric Luna por esta presentación. Les agradezco, gracias por la oportunidad y estamos a sus órdenes. Cualquier duda más adelante, con mucho gusto me pueden contactar. Ok, perfecto. Les agradecemos su tiempo y su asistencia. Les recuerdo que estarán recibiendo un primer correo con el material de esta presentación y un segundo correo con el link de este webinar para que puedan volver a consultarlo. Les agradezco nuevamente su asistencia y que tengan un excelente día.